El representante de FEDEMIPE, Boris Mendoza, informó que el 10% de las pequeñas y medianas empresas se han cerrado debido a la crisis que está pasando en el país. Deben a los trabajadores y a la banca y no se tiene el dólar. Esto se convierte en un perjuicio para el sector, indicó Mendoza. Muy buenos días, amigos de la prensa. Efectivamente, sí, es bastante complicada nuestra situación. Nosotros ya en bastantes años hemos sido prácticamente golpeados por todos estos bloqueos, estos conflictos políticos que no hacen más que agravar la situación en nuestro sector y lamentablemente no vemos días mejores. Si bien años anteriores hemos tenido programas de apoyo para el tema de maquinaria o financiamiento, este año prácticamente no ha habido casi nada para el departamento porque según las autoridades es que no hay recursos. Y es lamentable que el dólar también no se haya podido subsanar el tema porque en nuestro sector ya todo el mundo sabe que la producción nacional siempre la materia de prima de los insumos, casi en su mayoría, es de afuera. Y por no también olvidarse que las maquinarias que nosotros utilizamos también muchas son de afuera. ¿Cuánto es el porcentaje de las empresas que se han visto afectadas y si alguna ha tenido que cerrar debido a esto? Mire, ya hemos estado haciendo nuestros análisis y preguntando a nuestros productores y al 10% se ha cerrado efectivamente. Ya el 25 a 30 están con segundas actividades que antes solamente vivían de su producción, pero ahora están buscando otras alternativas. Ya algunos han visto un poco más práctico el dar servicio de transporte por medio de las aplicaciones en días feriados o en días fin de semana y dedicarse a su producción los otros días. Y es lamentable porque nosotros solamente con nuestra producción nos alcanzaba para poder cumplir con nuestras obligaciones, sea con los empleados, sea también con la banca y con nuestras familias, pero por todas estas situaciones nos está siendo muy complicado y como les decía ya hay reprogramaciones, según las reprogramaciones, ya algunos productores están incluso por perder su casa y es lamentable que el tema del dólar sigamos siendo prácticamente dependiente.